Isabel Mesa de Inchauste nace en La Paz en 1960 y aunque su formación está centrada en la ciencia de la educación ha logrado llegar a la imaginación de niños y niñas no sólo bolivianos sino latinoamericanos. Sus obras literarias están basadas en el patrimonio cultural boliviano y latinoamericano y se han publicado en diversos países como Bolivia, Chile, Brasil, Venezuela y Paraguay. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Espejo de los Sueños, La Portada Mágica, La Turquesa y el Sol y La Pluma de Miguel que relata una fantástica aventura en los Andes del siglo XVII. Hay muchos regalos para dar a un niño o a una niña, pero nada que los haga más libres que un buen libro. Aby Ayala, apoyando la lectura infantil.